claro que mi gente bueno de qué va atrás del blog hoy el blog que va a tratar sobre el primer lanzamiento sí señor voy a hacer un lanzamiento de una promoción voy a estar por allá animando y eso ustedes saben anunciando realmente me habían tirado tras promo también pase lo hoy me tiraron incluso dos promociones de santiago que o sea en santiago yo tengo pila de gente señores yo no sabía yo tengo pila de gente en santiago que me voy tirando cada rato cuando tú vienes cuando tú vas pues si me tiraron dos promociones de santiago también pase de lanzamiento mañana pero mañana tengo la fiesta de mickey woods y además de eso no quería ir porque los lanzamientos eran como de noche entonces coge carretera para acá a las 10 de la noche para poder ir a la fiesta y llega el tiempo a la fiesta iba a su lío porque la carretera del cibao no tiene luz pero si ya vamos a estar activos en este tipo de eventos este tipo de actividades de promoción el lanzamiento bla 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 animaciones y ustedes saben señores yo de verdad no sé cómo se te meten mi primera vez pero yo me siento por un lado me siento seguro pero por otro lado me siento como nervioso no sé no sé estoy indeciso como me siento que no sé si te meten mi primera vez pero si te meten mi primera vez pero si te meten mi primera vez lo que es que te meten mi primera vez pero si te meten mi primera vez pero si te meten mi primera vez no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!